¡Secto A! ¡Secto B! ¡Secto B! ¡Secto B! Tío, hay otras cosas más importantes que tenemos que hacer en la oficina. Hay otras personas que se pueden encargar de hacer estas minucias. ¡A despecho, Iván! ¡Doy un placer más grande que la más lista a sus propios ciclos! ¡Sin recofedora de papel no hay papel! ¡Sin papel no hay recicladora! ¡Sin recicladora nadie tendría un trabajo como el que tienes tú, Iván! ¡Secto C! ¡Presente! ¿Cuál es el chiste? ¡Ninguno! ¡Ninguno, doctor Iván! ¡Mis hijos se están acordando de un chiste que yo les hice en casa antes de salir! ¿No es cierto? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Son buenísimos! ¡No sabes! ¡Los chistes! ¡Mi papá son muy colorados! ¡Los chistes! ¡Los chistes! ¡Los chistes! ¡Los chistes! ¡Estamos en Lima! ¡Ay Dios! ¡Hasta Dios no hay ni pobres vuestros hermanos se van a montar más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¿Esto ya es mi casa? Sí. Aunque no se parezca a esos barrios bonitos que casi siempre sale en la televisión. Me encanta, a mí me gusta. A ver. ¡Mira! ¿Dónde vamos a vivir, doña Trini? ¡No! ¡No! ¿Dónde está, mi hijo? ¡Hasta aquí viví! Y yo lo repito. Y aquí no vas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí nos insta la vez! Habrá que averiguar si este bloque tiene dueño. ¡Ay, pero no seas tan útil! ¡Por favor, cariño! ¿Quién va a ser dueño de toda esta tierra? Por esto que por aquí están tan necesitados como nosotros. Ustedes van a buscar unas esteras. Se tratará de hacerme una casa lo más pobre. ¡Ay, sí! ¡No me gusta! ¡A mí tampoco! ¡Vamos, solo tengo ese aparato! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás loca! ¡No pienso gastar ni un céntimo en un hotel! ¡Aquí estaremos bien! Además, los cómicos somos como los gitanos. ¡El mundo entero es nuestro hogar! Ahora, lo que tenemos que hacer es una vez que estemos instalados cómodamente, salir a buscar unas puñoncillas, con su filargo para la cena, y luego... con el estómago lleno... ¡Busca! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay! ¡Ay, mi mamá! Bueno, Lucas, ¡vamos! ¡Cuidado, cuidado mal andada por aquí! ¡Ay, mira, vamos! ¡Ay, vamos! el sacrificio como una heroína griega. ¿Eso recuerda una vez en que yo interpreté antiguo nada? ¿Cuándo era joven y es 20 años total? ¿Tres o cuatro años total? Pero en realidad este panorama tan alto, tan estéril, me recuerda más bien cuando yo dije el sí en Barcelona el momento de gloria... ¡Cállate! si tú caes una ducha... ¡Quiero una ducha! ¡Una ducha! ¡Una ducha! ¡Una ducha! ¡Una ducha, ducha! Si tu, cariño, amigo, estás rodeado en un cuarto de baño, ¿No comprendes? Andas por ahí, a ver si hay gente rural, a un parril, consigue esa agua, hace el posible caliente, ¿Quieres el baño? ¿Quieres? Caliente, caliente, caliente. ¡Anda, monito, monito! ¡Ah, no, cariño! ¿Buena, niña? ¡Anda, monito! ¡Anda, monito! ¡Anda, monito! ¡Anda, monito! ¡Anda, monito! ¡Anda, monito!